Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Carmecanic A ver, vamos a acabar el Aston Martin Vamos a acabar, ya casi le tenemos O sea que, había que acabar el motor, ¿no? Sí, sí, sí ¡Hala, lío! El motoraco Tiene buena pinta Verdad, vamos a acabar con los intercule Y toda la historia esta ¡Hala! A seguir montando Vale, las rampas Todo esto no habíamos comprado nada, ¿no? No, tú no A ahorrar Si intercule fue lo último, sí ¡Hala, varilla! Fue lo último Estamos ahí, tuleados Y cuatro de estas Que no sé ni lo que es Mariposas, dos Y aquí se dobla Vale, vamos a ver Tienda Tuning Mariposas, misión dos Bomba y combustible ¿Qué? De alta presión Qué guapo, macho Tengo que mirarlo a ver cómo es ¿Una? ¿Va a ver otra al otro lado? Controlador Esto No va a ser aquí El camon rail Dos Vale Ah Controladores ¿Esto es un controlador? Ah, son dos Vaya Bomba y dirección de combustible Bomba y dirección de combustible Porque luego va Ah, sí Perdón Va a los inyectores O sea, esto crea la presión Y lo trae aquí O esto lo trae el depósito Aquí Entiendo que esto genera alta presión Para toda esta tubería, ¿no? Y luego los inyectores van abriendo Sí, sí, sí Eso suena un poco mejor Voy a comprar la otra Tienda, tienda, tienda Bomba Una más Y los controladores Ah, electrónica Controlador ¿Controlador de qué? Esto no tengo ni idea Ocho ¿Controlador de qué? ¿Porque esto no tiene bujías? A ver, igual sale luego algo Y nos aclara aquí un poco la cosa A ver Yo tengo un muelle debajo Así que la leva Supongo que le voy pegando No, no es alta presión Bueno, es Presión sin más Alta presión pone Sí, sí Como un inyector bomba Bueno, no es un inyector bomba Es una bomba Bueno Inyectores Son eléctricos Sí, que hará presión Y A ver, la tornilla Ahora me sigue quedando la duda Mira cómo todo arranque El alojamiento ¿Cómo se ve? De los colectores de admisión Y las bujías, ¿no? ¿O qué? Estúpida tanta temperatura ¿Es diésel o...? No sé Ya dudo de todo Estos motores tan modernos Igual no hay que achis Para explotar Porque esto está claro Que esto no va a... Esto va a la culata O sea, va a la culata Va al... A donde está el árbol de levas No va... Dentro del pistón Vamos Hostia La mariposa Ah, quería poner la otra Ah, mira la admisión Sí, señor Y estas cajas ¿Las habremos arreglado? Pues una sí Y la otra También Vale, filtro Y filtro Vale, está claro Que por aquí entra el aire A ver si no vamos a separarnos un poco ¡Papá! El aire entra por aquí Pasa por el filtro Sí, sí, sí Al turbo Del turbo Sale Por el intercooler Que lo enfriara Con líquido refrigerante Entiendo Mariposa Mariposa Para adentro Que de hecho Es la pieza Que nos acaba de salir Tánchate Montar Pero sigo sin ver Donde van las bujillas No sé Igual así hemos montado Y no me he dado cuenta Que todo puede ser Corrector de admisión Estos serán Vamos a mirar Por si acaso No voy a ser que estén aquí Hostia, pues sí Guapo rojo, ¿no? A colector de admisión Intercure el filtro de aire A ley el F Madre mía Y eso no sé qué es Que es que Un poco locura, ¿eh? Las piezas aquí Vale, esto es de plástico Esto no sé qué mejora tendrá Igual es de metal Igual es de aluminio, ¿no? Cosa de esas En vez de plástico Atornilla Vale, filtros Que esto los hemos apuntado Yo creo Filtros Dos Me quedo pillado Con lo de No lo sé Con las bujías Y esto no tiene tapa Un motor, ¿eh? Un Aston Martin Ya ves Alá, me lo llevo A cuestas Vamos a montarlo Ah, que tal queda Igual las piezas No, pero las bujías Tienen que ir al bloque Me engañan los motores A ver si ha complicado Me dice que no O no lo hemos visto ¿Dónde van? Se me extraña, ¿eh? 100% Al 100% está Ostras Ya ves la caja Que tiene aquí Del filtro, ¿eh? Ponen los botes Esto se puede poner rápido Ese amortiguador Hay que hacer Amortiguadores Es verdad Pelota Un radiador Por aquí tirado Que con los filtros Digo, con las aspas El ABS Que sea No tenemos Un torredador Más pequeñín Que este pide algo No, no pide nada Y el otro Al otro lado Que para refrigerar El gasoil Para refrigerar El líquido De dirección Por decir Este me ha dicho Que no, ¿no? No hay elementos Esto vamos a ponerlo ya Bomba Tres ¿Veis? Un cableado de estos No tengo cableado Yo de, no sé Minos, a ver Epa, me paso Como van metiendo cosas Van cambiando Las cosas de la tienda Tengo que ponerlo al final Igual lo puedes colocar Por tiempo de entrada En el juego Atornillado Vale Poner la tapa superior Pero antes me amolaría Poner la suspensión Etcétera, etcétera A ver Sigamos acabando Poner los bujes Tapatín A ver Suspensión Y todo esto Con este hacemos las dos Creo De hecho Nos falta la estabilizadora A ver Esta es la cagada de coger No sé La estabilizadora Exacto Sí que me falta así Apunta Buje Vale Esto no creo que haya Mucho problema Montarlo Epa Me caché la mar Uy, no sé dónde estoy pillando Últimamente Pero No controlo yo Los movimientos Uy, se está acabando todo Disco Disco no lo hemos comprado Ni nada, ¿no? No Y eso rancio No te voy a poner Porque es un Aston Martin Lógicamente Se merece algo Tal que así Voy a ponerle este De que veo más Cuatro Pepinacos Sí, algo mejor A ver Tienda Necesitamos la estabilizadora Compiar dos Y las tirantas No me acuerdo cuáles eran Que supongo que no tengamos Pero bueno Volver a la tienda Un momentín Tiranta La B Rápidamente Tiranta Vale, solucionado ¿Y atrás qué nos quedaba? Bueno, nos quedaba todo el escape La caja Pensaba que íbamos a acabar rápido Este coche Pero no, no ¿Dónde le queda? ¿Dónde le queda? Vamos a montar aquí Bueno, no le queda tanto Estoy diciendo ¿Dónde le queda? Pero Y esto hay que comprar Creo Sí Y la tapa también Así que A la tienda Rodamiento Pues tantos como 10 Y lo otro era Tapa Voy a poner tap De tapa Madre Pues Igual no ha sido la mejor opción Ah, mírala Epa Ahí Ahí sí Y la tapa Madre mía Lo que os digo Con este fino Vale, listo Mírala Frenos No puedo ponerla ahora La caja Seguirá para poner El motor de arranque Vamos para acá Madre mía Madre mía Tu error de escape A apuntarles Será derecho O izquierdo Por partes Y la caja La caja Por supuesto De las buenas Luego la configuraremos Más o menos El cerebro También hay que poner Un cerebro bueno Queda el otro tubo de escape Vale El B y el A Sí Sí Son diferentes Sí Vale Pero es todo el tramo Creo A ver No Primero la caja No sería Y motor de arranque Al otro lado A la tornilla De la carraca O pistola Nomática O ya sabéis Pues no Esto es electrónica No Pillar cuatro Me quedo sin No sé Estamos un mega almacén Vale Fuerza Perfecto Si la expansión Trasera Así que Que no es amortiguador Es barra estabilizadora Bueno Tu barro Si se iba directo Desde Qué guapo Los tubos de escape Arriba Normalmente va la misión Y por aquí La escape Otra configuración Diferente Que no sea Por configuraciones raras Esto no puedo Desde aquí Y eso tampoco va a poder Pero bueno Ya sabéis Donde está la caja La cual no está mal A ver La punta Tu escape Y el otro Sistema escape Listo Y aquí Estabilizadora Que no teníamos Por eso Ah sí que teníamos ¿Por qué no la montamos? Mortiguadores No teníamos Y lo que nos falta Son las tirantas ¿No? Tiranta Ah pues mira Tenemos las dos Buje También apurando Pero tenemos Y esto lo acabamos de comprar Bueno Falta el palier Que no tendremos Ah pues sí Nah si lo que os digo A veces vas a toda Toa leche Vale ahora sí A ver Necesitamos amortiguadores ¿Qué era aquí? ¿Aquí era algo? Para que saque una foto El silenciador trasero Correcto Y el tubo escape Se necesita Eso en medio Ah mierda Sí Van a ser iguales Así que dos Y aquí Los amortiguadores Se puso el trasero Dos Cuatro Para tener Y depósito de combustible Va a pillar cuatro Vamos a poner Primero el escape Bueno Casi sería primero El depósito de combustible ¿No? Antes que el escape Bomba De las buenas Sí señor Y ahora ya Ya empieza a ser esto Empieza a aparecer algo Empieza a aparecer algo Es que falta ponerle todavía Toda la carcasa arriba Esas tuberías Serán refrigerantes ¿No? A ver Engancha Escape Silencioso Medio pone Silenciador medio Que va Es un tubo 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 sin nada Esto es un silencioso A dos A uno A ver si puedo Sí Y aquí tiene un cortador Macho Me quiero acercar Pero es imposible O sea Aquí ya salía escape Y este abrirá O cerrará Depende de los gases O O es un retardador Para que frene O qué Se ha visto como retardador No deja salir El humo escape Entonces te frena el coche ¿No? Pero en camiones No sé Me confunde A la suerte Ahí arriba Ah Mortigores Uno y dos Uno y dos Entonces ya quedan puestos Vale Buge Oh Tiranta Estoy viendo desde aquí La marra ¿Por qué no puedo acercarme Cuando quiero acercarme? No cambia ninguna configuración Que sepa No, no falta nada No falta nada Estaba diciendo Me falta no sé qué Me falta Vale De hecho esto Podríamos ponerlas Aunque las pinzas Sí que las pintaremos Porque este coche Eso merece La amortiguadora No hemos ido a por él ¿No? No Mírale Para mí Dejamos montando Uno de estos Trasero A ver Amortiguador va aquí Vale Y las pinzas Pero hay que pintarlas No sé si se pueden poner de rojo Tranquilamente Las pinzas De hecho vamos a pintarlas Vamos a comprarlas Primero A frenos Borramos todo Venga Cuatro De estos creo que tengo Así voy a comprar solo dos Y de estas he puesto dos Así que Que seguro que tenemos Ya ves como tengo que volver a la tienda Cuidado con el portazo Bien Bien librado A ver Página 300.000 Hostia es negro A un coche No le pusimos la pinza negra Hemos pintado pinzas de negro Sí Ostras Pues igual hay que llamarle Que vuelva Igual Como lo hemos dejado pintado De aquella manera Perdonad Yo a veces Yo que sé Estoy liado Jugando Y hablando Y Pues oye Si cometes fallos Rojo Cometes fallos Que yo no sé Ni me doy cuenta Vamos A veces Si que lo veo cuando lo edito Digo Me cago en la hostia Como no está engañando Pero Ah mira Ahora si me ha marcado El rojo Que a veces no me marca Sabéis lo que os digo ¿No? En última vez Utilizado No sé Lo hago yo diferente A veces Esa es la tercera No esta es la cuarta Porque tico aquí Y entonces no me lo cambia Si lo tico arriba Así Creo que están Una, dos Tres, cuatro Vámonos Abrete Abrete Si a veces se cierra automático Podían quedarse arriba El siguiente juego de estos Que lo pudieras dejar arriba Que mínimo No, aquí no Vamos a las pinzas Y ya montar neumáticos Bueno, falta todavía Que va, que va Nos queda todavía Trabajete Uy, que guapo Las llantas parecían ¿No? Nos queda echar todos los líquidos Y si hay que echar líquidos Todos toditos Ya hasta el de frenos Mierda Componer el Que no es Y dale R R que R Y vuelta a la ¿Cómo se dice? Y vuelta a la ural trigo Vale Ahora sí Bien Aquí nos habremos dejado ¿Eh? Todo lo de siempre Siempre te dejará Una cosa por ahí Esta vez no va a ser El moto de arranque Eso seguro Buen maletero No está Me iba a decir Va de mierda maletero Pero no, no A ver Centralita Que la hemos visto por aquí Y no hemos hecho ni caso Este es 3 Perfecto Y la caja fusible Es que vamos a hacerla ya Si la tuviéramos Vamos a hacerla En un ratín A ver La he apuntado, ¿no? Sí Caja fusible A Y por supuesto Esto es la tapa De la caja fusible A Mira, controlador Seguramente se ha lo que da chispa Esto, ¿eh? Me pega a mí Pero me falta Donde enchufarla, ¿no? La bujía Hostia La policía Por ahí No sé si lo diréis Supongo que sí Pasando la policía Está bien Son amigos Pasa nada Aquí no tenemos miedo A la policía Hasta que te paran Entonces ya El cagelo de siempre A ver Me gustaría acercarme más Por favor A ver si tiene usted La habilidad Complicado, ¿eh? Porque si me pongo aquí No me voy a acercar mucho más De hecho lo voy a ver más del lado Y abajo no hay nada Ah, sí, sí que hay cosas Ahí está A ver Seguir Quitando el brillo más o menos Mejor Mejor Bueno, a mí me es más cómodo Esto ya es a gustos Como todo en la vida A gustos colores Fusible Estos tenemos Vale, pues Relays medios El B no es Y fusible Vamos a tener Sí, este será Morao Este será Morao azul Exacto Así que necesitamos Justo Justito Justilini Venga Pues cierra la tapa Esto hay que empezar A arrancar ya Hay que hacer el rodaje Echar líquidos ya Podríamos Más monta Creo que no nos ha olvidado Bueno, falta la La toma de aire Pero creo que nos falta Más líquidos Más líquidos Más piezas por ahí Asiento solo montado ¿No? Esto está seguro Hostia, mira dónde está El aceite Para adentro Y yo, mira Aprovecho Pitillo Un, dos, tres Líquido y dirección Perfecto Es limpia Que le tenemos Escalado Y nos faltaría El de frenos Que no lo hemos puesto No lo hemos puesto Voy a poner el depósito Epa, epa, epa Lo paso Monta Ahí está El servofreno Servofreno en el conchipung Vamos a poner primero esto Si no nos vamos Para esa zona Y ya sabemos Buen coche este Me está empezando a gustar Solviéndolo desde aquí Tiene pinta Mira, no puedo moverme Esto es lo que es Me puedo mover Más Esto Si, si, tiene buena pinta Buena presencia Sí, señor Buen coche, zuco Vas a traer el otro Comprámonos los dos Me gusta Aston Martin Pues en busca de los siguientes Aston Martin En el sub me da igual Pero el viejo El de B5 Creo que era O vamos a por los Mercedes Y el Ford Que vaya tela Para que salimos de compras Nos traemos un GTR Este nos lo trajimos Porque a este Es que le vimos y Ya ves A ver Esta pieza Que esta la Habrá aquí Supongo Bueno, vamos a mirarlo Por si acaso, ¿no? Aquí estamos Cubierta motor No Más que cubierta motor Es entrada de aire, ¿no? A ver, salte Que ahora te has pegado demasiado Ah, vale Esto es que es una cubierta motor Sí Bueno, cubiertita Bueno, Aston Martin Uy, esto es que es guapo Inspector Esto que hay notas Que te lo prueba Y te dice Si está bien o no De por su nombre ahí Final Inspector By Evanor ¿Sea una empresa? O A la tienda Conducto aire B Cache la map Y aquí está la Bueno, menos mal que ya Sabiéndonos que Este tiene mil piezas Ya ves la entrada La trompeta Madre mía Ya ves Que el trague viene de aire Madre mía Todo esto es para meter aire Mira que hueco aquí Hueco gigante ¿Y dónde pilla aire eso? Ah Ah, tiene los sensores, ¿eh? ¿Lo ves, no? El sensor de aparcamiento ¿Viste que es una cámara? No, sensor de aparcamiento No me gustan los sensores estos Llegando por el coche Me lo dijeron Y dije que nanay Digo, no me pongan mierdas Aquí también los tiene Lateral, ¿eh? Pueblo de otro coche moderno Esto igual sí que es una cámara Con este trasto Si tienes dinero para tener esto Tienes dinero para tener un chofer O tener alguien detrás Que te diga Dale, dale A ver, ¿cómo vas? Solo te faltan las ruedas ¡Alerón! ¡Es verdad! ¡Alerón! ¡Alerón! ¿Qué te crió? Monta Uy, este queda fatal Este queda volando ¿Qué más queda, no? Quita esto Me queda fatal Probemos otro Quedan volando No, me jodas Sí, quedan volando Pues igual no se puede poner a León No, quitar asientos, no Quitar Vamos a tienda a ver qué tenemos Y decidimos Madre ¿Por qué? Vale No, aquí no Aquí ¿Cuál fue el otro que pusimos? Que era muy guapo Voy a hacer para probarlos, ¿no? No me acuerdo cuál pusimos Este igual Pigan este otro Por si acaso ¡Mirada, pitando! No me jodas Bueno, a ver Calla Esto sí que lo quiero probar Porque me quede volando No me mola nada A ver Estos dos hemos comprado Dime, ¿quedas bien? No Queda fatalísimo Pues no vamos a poder Y aquí no sé la solución Esto es que lo han liado No nosotros No nosotros Sino el juego en sí, ¿no? Este es el mismo que he puesto antes, ¿no? Sí, queda bonito Pero no, no No va a enganchar Tocarle una vuelta A ver qué pasa, ¿eh? Voy a bajar por aquí Muchas gracias por verle Nos vemos en el siguiente Hasta luego No 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 Yo Gracias por ver el video.